En el cuadro adjunto deben figurar los números enteros del 0 al 10, cada uno en cada casilla. Complete los que faltan, de modo que dos números consecutivos no deben escribirse en casillas contiguas. Hay el valor de A más B. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es completar el cuadro que tú estás observando ahí, de tal manera que números consecutivos no deben estar en casillas contiguas. ¿Qué son números consecutivos? Son aquellos que se encuentran juntos. Por ejemplo, 5 es consecutivo a 4 y 6 es consecutivo a 5. Entonces quiere decir que el 5 no debe estar ni con el 4 ni con el 6. Eso quiere decir. Por ejemplo, el 6 tiene cuántas casillas contiguas. Tiene 1, 2, 3, 4. El 2 tiene 1, 2, 3, 4. El 0 tiene 1, 2, 3, 4. Cada uno de ellos tiene 4 opciones. Entonces podría ser cualquiera de los números, ¿no? Pero ya los tenemos más o menos aquí. Claro, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros vemos que ninguno de estos valores debería ser contiguo a estos números que tú estás observando. Muy bien, profesor. Perfecto. ¿Qué más podríamos ver acá en este problema? Bueno, vamos a ver nosotros si nos vamos a localizar en la parte del medio. Ya que el medio tiene cuántos contiguos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contiguos alrededor de él. Entonces, para que tenga 8 contiguos alrededor de él y los demás ya están escritos, quiere decir que debería ser uno de los extremos. Y aquí tiene mayor posibilidad. O el 0 o el 10 debería estar en el centro. Pero como el 0 ya está en una esquina, quiere decir que el del centro es el número 10. O sea, A vale 10. Y el consecutivo al 10 es el 9. O sea, mejor dicho, el 9 no puede ser ninguno de los primeros que está acá. Podría ser o este o este. Pero acá ya está el 4. Entonces quiere decir que B vale 9. Ah, ya. B vale 9. Y bueno, la respuesta ya está de inmediato. Miremos entonces, A más B es igual a la suma del 9 más 10, o sea, 19. Y esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo, como todas. Profe, pero falta todavía colocar números. ¿Por qué usted no ha colocado? Bueno, usted ya sabe de A más B, pero que dice completa la casilla. No, chicos, el examen ya ha concluido. Acaba en A más B, nada más. Pero si quieres te lo completo, no hay ningún problema. Ya. Mira, por ejemplo, acá faltan los números. ¿Qué números faltan? Faltan el número 3, el número 5, el número 7 y el número 8. ¿Te cuentas? Ya, pero en primer lugar, el número 3 no puede ser contiguo ni a 2 ni a 4. 2 y 4. 4, estos son sus contiguos. Y de 2, estos son sus contiguos. O sea, mejor dicho, acá debe estar 3. Solamente en ese número. Ah, sí. Perfecto. El número, en este caso, 5 y 7 no deben ser contiguos a 6. O sea, mejor dicho, acá no debe estar ni el 5 ni el 7. ¿Te cuentan? Ah, ya. O sea, 5 y 7 deben estar acá nomás. Entonces, acá debería estar el otro número, que es el 8. Ah, perfecto, profesor. ¿Qué más, profesor? Ah, ya. El 7 no puede ser esto porque sería contiguo a 8. O sea, el 7 debería estar acá. Y acá es el número que queda, que es el número 5. Ahora, si ya te lo completé, ya puedes estar contento, tranquilo. Y son de.